Comenzando la segunda media hora de este noticiero de viernes, donde se suma en nuestra audiencia nuevo público, quiere saber algunas de las noticias importantes, destacadas de nuestro país. Caló, al que me denuncia lo tengo denunciado. Salió al cruce de la imputación en su contra por lavado, realizada por segundo Pantaleón Córdoba. Destacó que el gremio metalúrgico lo acusó en cuatro juicios por estafa y asociación ilícita. Comunicación audiovisual por la diversidad. Se conformó el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos. Juan Courell será el presidente del organismo. Funcionará en conjunto con medios universitarios, comunitarios, provinciales y municipales. Hidrocarburos, más crecimiento. Río Negro cerró agosto con un nuevo aumento de la producción. Por tercer mes consecutivo se registraron alzas debido a las empresas que renegociaron sus concesiones.